Tranquilízate Y todos los villanos Al fin ya estás aquí Para sus castellanas Y su sonido en sus candelas Su amorcito Oralía Dios mío Oye que bonita Lula No te prometo la Lula Tampoco las estrellas Pero sin amor Muy sincero Más grande que todas ellas Para mi niña de De padre del Colorado Arrito de Verde Y te amo Mañana nos vemos en Toluca Están aquí ahora Y apagan la luz un instante Otro barrio de los López Tú lo haces conmigo Muchos dicen dieciséis Nosotros trece Te juro Vatos locos aquí Pese a quien le pese Vatos chazos Que me engañan Que me engañan Llegó el Chaco Bronco Cababundo Vos vivos 이걸 Pozo Bachatea Esto es para Vami En Sarri De parte de U sessions Amor, amor Llegó la Chupre Te espero que hay una rosa En cada parte te lo decía Anel La más hermosa de parte del coronado Amor Bachate Para mi niña Eloisa El pequeño amor más fino Dieciocho Hoy le dice Y te amo Música Más Corre que corre, vuela que vuela Llegó la suerte Llegó la suerte Llegó la carta Estaba Chupre Crucero de Ocho Han sido mis celos lo que te pusieron la trampa Venga la voz de Pedrito Perea Sueños 13 Destruyate ahora Háblen la luz un instante Solecita Háblen el amor conmigo Si estuviera a punto de morir Perdiría los deseos Las cuales serían Dos minutos A un segundo A tu lado Porque sin ti yo me muero Solecita Engañar De parte del buche A del río Y fueron mis manos lo que te escribieron la carta ¿Dónde está ahí? He sido mis celos lo que te pusieron la carta Y todas las chicas COVID-19 Que es tu corazón el que yo De cero bajaron los angelitos Cuán de gracias se llevaron a mi canalito Para mi niña Elena Santana De parte de Chesef Echalibar Pachatea 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 Francisco Y fueron mis manos lo que te escribieron la carta Por eso eres el dueño de mi corazón De parte de tu niña Lunita Del Salaxala Y es mi cara Y te amo Vena por dentro Pero te debo y me marcho Y este Ejordi Escorpio Viste el pequeño manota Brujo El chonito Genio Así Si tuviera una paletería Te regalaría cinco paletas Como no las tengo Te regalo cinco letras Iris Y te amo El plaquetón Sonido de la sombra Los regalitos Ahí señor